Y esto está funcionando, estamos tratando de instalar lo más corto posible en el tiempo y bueno, ofrecerle más que nada a la gente que tenga, por supuesto a todos, pero los que tengan internet, sumar es muy poquitito para llegar a los tres productos. Que tenga internet y televisión, con más o menos 17 pesos más, una cosa así, tienen los tres servicios. Y en lo referente a los tres productos, los tres productos juntos, tenemos dos velocidades que estamos ofreciendo, que es la velocidad 2 y la velocidad 3, corresponden a 1,28 y a 2,56 MB, que funcionan muy bien ambas, que en los valores, voy a lanzar el machete para no equivocarme, en los valores son la velocidad 2 más TV más telefonía, 187 pesos. Y la velocidad 3, que corresponde a 2,56 MB, tenemos telefonía TV más velocidad 3, 225 pesos. O sea que haciendo números conviene, porque hoy uno por ahí paga de internet y teléfono solamente eso. Y sí, y aparte estamos ofreciendo hasta el 10, si se apuran, es así, hasta el 10 de diciembre, inclusive, la instalación sin cargo. Después de eso, del 11, se agregará el valor que está fijado con respecto a lo que es el valor de instalación. Y por supuesto el valor se mantiene igual, el valor del producto. Sergio, con respecto al tema de la telefonía, ¿cómo es? ¿Puedo hacer llamadas internacionales como cualquier otra empresa? Sí, sí. La telefonía es una telefonía normal, como cualquier teléfono fijo. Uno tiene llamadas locales, de las cuales aproximadamente 200 minutos están incluidos en el abono sin cargo. Y después está la de larga distancia y la internacional, con los telediscados o discados que correspondan. No difiere absolutamente nada de la telefonía que ofrecen otras compañías. Claro. O sea que llamadas locales, gratis. Llamadas locales, 200 minutos gratis. Entre abonados del cable que tengan telefonía y de GigaRed, en Santa Fe, Paraná, Resistencia y Corriente, es gratis. Entre abonados de otra empresa y abonados de la nuestra, acá en Crespo, tiene un costo de 0,018 centavos, bueno, un centavo con 80. Ese es el costo por minuto. Y sí es gratis entre abonados del cable. Del cable que tengan telefonía, obviamente, ¿no? O sea que entre abonados nos comunicamos gratis. Gratis, más lo que decíamos recién de GigaRed, que tengan en Paraná, Santa Fe, Corriente o Resistencia. Sergio, ¿y en cuanto a la instalación, cómo es? ¿Es rápido? O sea, yo vengo hoy, lo solicito, tengo que esperar. Sí, aproximadamente estamos instalando en 48, 72 horas. Internet es un poquito más rápido, telefonía, a veces necesitamos el alta que nos dan del número, lo cual nos retarda un poquitito, pero estamos aproximadamente en 72 horas. No difiere mucho más de eso. ¿Apurarse, entonces, antes de que termine la promoción? Sí, yo le diría antes del 10. Ahorrarse, qué no sé, más o menos son 90 pesos que se ahorran, que a nadie nos sobra. Y termina el 10 de diciembre. Todavía tenemos unos días. Sí, venir y consultar acá a las chicas, a la secretaria, seguramente se habrán informado. Sí, que le van a dar toda la información que corresponda. Están muy abiertas, muy simpáticas, tanto Nora como Nancy. Bueno, vamos a decir que estamos en San Martín 871. 871, San Martín, y bueno, también pueden comunicarse por el 495-2800, en forma telefónica, o 407-8001. Esos dos números les van a dar la información, digamos, que necesiten, si tienen algo adicional, algo que no se entienda o algo que no está bien explicitado. Bueno, y que la gente aproveche, ¿no? Porque lo que se ofrece en grandes ciudades, las empresas de comunicaciones, hoy lo tenemos a nuestro alcance y para cuidar nuestro bolsillo. Sí, sí, aparte, como decimos siempre, nosotros estamos acá todos los días y si tienen un problema, a lo sumo, en 24 horas estamos en la casa para tratar de solucionárselo. ¿No hay que andar llamando, numerito, que disque esto, que disque no? No, no tiene ningún contestador, no le dicen que ya el reclamo está tomado y no... No pasa nada. No, yo supongo que es una cosa que uno no puede juzgar de lo que hacen otras empresas. Estamos hablando de lo que hacemos nosotros. Nosotros le contestamos, damos la cara y estamos ahí en 24, 48 horas. Y, bueno, aproveche. En servicio anda muy bien. Acá el Camerama lo tiene y puede decir y dar fe. Sí, yo a veces no tengo internet y él se me ríe que él tiene. Claro. Porque yo todavía no tengo el de... Carlos tiene la nuestra. Y cuando no le funciona me llama por teléfono y yo voy rápido, ¿no es cierto? ¿No es así, Carlos? A él, él vivo, él no se filma, a él se sonríe y no dice nada. Nos pone a nosotros. Y nos pone a nosotros. Bueno, Sergio, como siempre, muy amable, muy clarito, ¿eh? Gracias. Bueno, bueno, espero que la gente lo tome como algo que le aporte, porque esto es real. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo en la parte técnica para que funcione y dio su fruto. Hasta ahora está funcionando bastante bien, queremos ir a otros barrios, necesitamos que compren para que podamos seguir creciendo. Y nos vamos a ir acercando a los otros barrios y esto a poco tiempo, este es un compromiso, vamos a estar en dos lugares más y después queremos crecer hacia los otros.